Le vamos a mostrar una nueva metodología de los choros para robar. Un poquito más audaz, cada vez más audaces, pero hay que tener cuidado de todo. Fíjense estas imágenes que han sido captadas con una cámara aérea. No tiene mucha calidad, pero se logra ver lo que ocurrió. Estos dos señores estaban conversando, después de haber hecho una compra, charlaban. Van a ver que va, miren, este tipo se tira como si se hubiese caído. Fíjense atrás, fíjense atrás. Cómplices, obviamente, mientras se hace el dolorido y le duele, le roban lo que tenían adentro del auto y se van. Y desaparecen. Ah, increíble. Y lo guardan allá adelante, fíjense, tienen un auto esperando que los lleva y se van. Se termina de dar cuenta, me parece. Se parece que se dieron cuenta, que alguien les avisó y se dieron cuenta los señores, pero, bueno, ya sale. Mirá, el tipo se tira como si se hubiese caído. Entonces, claro, solidariamente, las personas van a ayudarlo. Miren el tipo de atrás, son dos. Sacan, me parece que es como un televisor o un aparato. O un aval. Sí, algo, una cosa grande. Y van hacia un auto que está adelante, ahí adelante. Lo cargan y se van. Y parece ser que los señores se dan cuenta y no sé si los habrán agarrado o no. Pero preste atención, ya ahora uno va a dudar si tiene que ayudar o no a una persona. Andy, voy a tu móvil rapidito. Dale, te vemos. Y voy a tu móvil rapidito.